Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero olvidar Te lo juro por mi vida Vida, 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 vida Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida quiero olvidar Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida 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 Vida